Amada Paredón, es gusto en saludarte, buen día. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Morelos, pues el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado de La Paz, dijo que no hay fecha para el regreso a clases presenciales, aun si Morelos continúa en el semáforo de riesgo color amarillo, o si pasará al verde, puesto que todo dependerá de las condiciones y lineamientos de las autoridades sanitarias, tanto locales como federales, y bueno, esta medida aplica para escuelas públicas y privadas, dijo el funcionario, ya que no se va a arriesgar ni a los alumnos ni a los profesores que pudieran contagiarse de COVID-19, y bueno, es que hace unos días el Congreso del Estado presentó una propuesta de exhorto para que el lleven regrese a clases presenciales, al aire libre, cuando se llegue al semáforo verde, tema que bueno, fue descartado absolutamente por el director del lleven. Así es que, como en esta ocasión y en otras más, pues el titular dijo que bueno, que no se va a arriesgar a las clases presenciales, ya que hay protocolos para un regreso seguro, y que esto estarían listos, contemplando filtros sanitarios en los accesos y salidas, recreo escalonado con horarios específicos por grupos, y bueno, la suspensión de actividades culturales y recreativas, y bueno, es que por su parte la fracción parlamentaria de Nueva Alianza del Congreso del Estado local hizo un llamado a las autoridades educativas y a los mismos docentes para aplicar medidas más creativas en el plan integral del regreso a clases presenciales, utilizando pues no solo recursos de los mismos centros educativos, sino del Estado, como bueno, son espacios al aire libre, y bueno, considero que este grupo parlamentario de Nueva Alianza, pues vive en otro planeta, no en la realidad. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.